Del amor que hoy termina, que estoy hoy pidiendo a Dios Que un nuevo amor me dé tu oligo Y el sol, y un solo amor Daniela, Mappes, Gary, el pequeño Wittang, el pequeño Wittang, el delito Wittang, el delito Wittang, el delito Wittang, el delito Zulini Julio Sata, Pekirre, Pinerante, Jabilito, Jabilito, Jabilito Julio Sata, Pekirre, Pinerante, Jabilito, Jabilito, Jabilito Vivir